Hoy por ti, mañana por mí. Estamos con Danay nuevamente, hermano. Bienvenido al Dicho otra vez. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí otra vez. Oye, aparte ahora con una historia que tiene toda la razón, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, hazme el paro. Y mañana estoy seguro que yo también. Si tú, pues, de acá para allá, yo también de aquí para allá, ¿no? Claro, claro. Claro. Digo, no solamente hay que hacer los favores buscando que te los regresen, ¿no? Si puedes hacer un favor de buena fe, hazlo. Cuando tú necesites algo, venga. Yo creo que tienes toda la razón. Los favores se hacen así como, bueno, si me lo pagas, no hay bronca. Mientras salgas de tu bronca, no hay ningún problema. La onda es cuando necesitan del otro lado, yo creo que ser también agradecidos. Efectivamente, agitativos con las otras personas. ¿Y de qué va tu personaje en la historia? Bueno, mi personaje es Arturo. Es un chavo que surge de insuficiencia renal. Es muy, no se deja vencer por la enfermedad. Siempre busca como salir adelante, se apoya en sus amigos, en sus familiares, pero llega a cierto punto en el que dice, hasta aquí, pero tienen que ver la historia completa. ¿Qué pasa? Si se logra la donación. Sí, se logra la donación. Ahí está. Yo creo que la cultura de la donación es muy importante y pues para que ustedes también piensen en firmar esa hojita si quieres donar algún órgano en tu muerte o si puedes hacerlo en vida, pues también se puede hacer y es una gran opción. Oye, pues una recomendación a toda la gente que nos está viendo que de pronto se ve como en el capítulo justamente en este conflicto. ¿En el conflicto de tener que donar o de tener que recibir? Ambas, ambas. Bueno, en el caso de tener que recibir es triste, ¿sabes? Porque muchas veces no hay la oportunidad, hay vidas perdidas realmente porque la gente no apoya, o sea, no piensa en, o sea, yo no voy a ocupar mi riñón, o sea, lo doy en vida o en muerte, como dicen los compañeros. Pero no, siempre hay que intentar apoyar a los demás, o sea, siempre verlo de la mejor manera y si puedes salvar la vida de alguien, lo conozcas o no lo conozcas, será bien agradecido. Oye, hablando del dicho, hoy por ti, mañana por mí, si alguien llega y te dice, oye, hazme el paro, mañana si te toca a ti, yo también lo hago por ti. ¿Lo hacemos o no? Depende, ¿no? Depende de lo que te pidan. Si es algo bueno, algo en lo que puedes ayudar a que la persona salga adelante, va, para algo malo, ojalá. Sí, es que hay favores que pueden ser buenos y hay otros que no son tan buenos. Efectivamente. ¿Cuál es el favor más grande que has solicitado? Más grande. Puedas compartir. Después de llegar a casa y decirles, ¿sabes que ando en malas cosas? ¿Malas condiciones? Ajá. Este, dámelo con tu casa. Me estoy en como una semana. Está bien, ¿no? Y ya después estoy seguro que sí, él... Vino a mi casa y también se quedó conmigo, claro. Está, dar y recibir siempre está bastante interesante. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. No nos podemos perder este y todos los dichos por las estrellas.